Les damos la bienvenida a todos ustedes al Paseo de los Jardines 2024. Estamos con el Intendente del Departamento de Junín, Mario Bel, bueno, disfrutando de una noche familiar aquí en Junín. Disfrutando muchísimo, una edición más del desfile de los jardines maternales, ese desfile que hacemos en la primavera y que nos da mucho gusto a todos los juninenses abrazar a cada uno de los niños que asistan a nuestros jardines maternales. Los trabajos que los niños hacen durante el año. Tremendo, niños, padres, vamos a ver, siempre me voy riendo cuando voy saludando a la gente que tienen que ir a cistera de carro y que tienen que ir caminando en el carro. Y eso me hace muy feliz que acompañe a una familia, a cada uno de los niñitos, no solamente los maestros de los jardines ni las directoras, hace a la esencia que tenemos dentro del departamento de Junín. Así que feliz, feliz porque ya vienen en camino, lo abre el Maxi, que me parece que era muy bonito que abriese este desfile del Maxi. Así que muy, muy feliz por la cantidad de gente, por el día que nos ha tocado. Así que contento. ¿Cuál es el apoyo que le brindan a los jardines maternales del departamento? No, no, los jardines maternales 100% de nuestro departamento. Para nosotros es el principio de todo. Así que la educación ya sabes que es sumamente importante para el departamento de Junín, para la municipalidad y en este caso los jardines maternales es el comienzo. Bien, es el comienzo también, bueno, de las actividades de los fines de semana que en Junín, Intendente. Es el comienzo de una serie de actividades de todos los fines de semana que llevamos hace dos meses y que el fin de semana que viene tenemos la Tradiciones Vendimia. Que eso invito a todo el departamento, a todos los oyentes, a todos los que nos están mirando, los invito en el Parque Dueño del Sol 8, 9 y 10, que va a ser una fiesta maravillosa. Le hemos incluido a la tradición, hemos incluido Vendimia y la Vendimia atrae a un montón de otras cosas. ¿Se disfruta esto en el marco turístico? ¿Viene mucha gente? ¿Se comercializa? Hola, buenas noches. La verdad que contento de cómo se está dando. Acá estamos con todo el sector gastronómico, donde tenemos los Fuctra de Junín, así también hay muchos locales comerciales, gastronómicos y de todo el departamento que le está yendo muy bien. Vemos que hay mucha gente que viene, se acerca, viene con la familia. Hemos tenido más de 15 carros con todos los jardines infantiles. Una edición más de lo que es el Paseo de la Primavera, que para nosotros es muy importante. Trae muchos visitantes, muchos turistas, mucha gente, los vecinos, la familia completa que viene a compartir. Y bueno, ha sido todo un octubre cargado de eventos. Seguimos ahora en noviembre, venimos con eventos deportivos como fue el boxeo, la maratón nocturna, ahora el Paseo de la Primavera. La semana que viene, el viernes, sábado y domingo, vamos a tener muchos eventos en uno solo. Nosotros lo llamamos como el Día de la Tradición, la presentación de Reina, todo un show artístico con Juan Fuentes, donde también vamos a tener artesanos dentro de tardes de feria. Bueno, la verdad que son muchos eventos juntos. La feria multisectorial, desde la Cámara de Construcción, desde distintos rubros como el agro, el enoturismo, bueno, seguramente nosotros vamos a estar aportando. Y no me quiero olvidar que también es un evento gastronómico, donde vamos a tener más de 30 costillares, donde no es solamente un concurso de costillares, sino que también se va a poder ir a comprar, a degustar, a disfrutar de un show artístico. Y nada, muy contento como se viene dando este último mes y medio. Junín ha puesto toda la carne al asador en cuanto a eventos. Y bueno, seguimos promocionando turísticamente el departamento. Bien, arrancaron, digamos, los fines de semana de noche en junio, que bueno, son espectaculares. Sí, nos ha acompañado el día, el tiempo está muy bien. Aprovechamos el fin de semana, como muy bien decís vos, los domingos, los sábados, pero sobre todo hacer eventos para la familia, donde la entrada es gratuita, donde se puede estacionar la playa de estacionamiento gratuita, depende del lugar donde se lo haga. Pero bueno, acá justamente estamos sobre la avenida Mitre, la calle principal. Y nada, contento porque hay mucha gente, contento porque Junín se va de a poquito posicionando a nivel provincia. Y bueno, lo venimos trabajando todo el año con todas las áreas, con la municipalidad de Junín. Nada, haciendo este esfuerzo para que el vecino y también el que nos visite lo pueda disfrutar. No, la verdad que ahora respiramos tranquilos, la verdad que estamos sorprendidos, arrancamos horario, vimos el gran despliegue y el trabajo de las chicas. Hoy hemos arrancado muy temprano, armando escenarios, recorriendo los carros que estaban junto con las familias trabajando. Así que enorme trabajo de los equipos, de los maternales, de las familias y también de la municipalidad en conjunto por este gran despliegue. Hoy felices. ¿Cuánto tiempo lleva organizar todo esto? Meses, meses. Sin hablar que los jardines vienen ya hace más de tres meses trabajando. En talleres, con las familias, con los equipos y también por sobre todo con toda la comunidad. Así que hoy podemos decir que estamos felices de esta edición. Buenas noches, bueno, coméntenos del carro, ¿de dónde son ustedes? Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniela. Este es el carro que representó la solidaridad. Venimos del Distrito de los Barriales, el Jardín Colibrí. ¿Cuál es el trabajo que se hace año a año? Se hace, bueno, primero que nada la unión de la familia con la institución y nos proponemos trabajar unidos, mediante talleres y así se arma el carro. Bueno, ¿cómo evalúa todo esto lo que ha hecho Junín? No, espectacular. Felices estamos porque poder lograr esto con la familia es hermoso. Estamos con milagros. Bueno, ¿cómo has disfrutado esta noche? La verdad que es una noche hermosa y es un evento pura y exclusivamente para los niños. Somos del Jardín Amanecer. Este año en el paseo la temática fueron los valores. A nosotros específicamente nos tocó la justicia. Bueno, ¿los niños cómo han trabajado durante el año? La verdad que excelente y los padres también cooperaron un montón para el armado del carro y todo. Lorena, Lorena Arancibia, directora del Jardín Maternal Pico Picotero de Algarrobo Grande. ¿Cómo evalúa toda esta noche aquí en Junín? Hermosísima. La verdad que se han podido visibilizar tantos valores bonitos que como sociedad estamos necesitando. Así que felices de haber podido trabajar junto a la Municipalidad de Junín y a cada una de nuestros jardines y comunidades. ¿Cuántos alumnos hay? En cada jardincito en el nuestro son 32 pequeñitos. ¿Cómo se trabaja día a día, año a año? Se trabaja a través de proyectos institucionales, pedagógicos, pero sobre todo con muchísimo amor. En esta etapa tan bonita de nuestros pequeños que es de cero a tres años, que es lo que abarca la etapa del Jardín Maternal. Así que te imaginarás que es poner el corazón, el alma, el cuerpo día a día. Estamos con la reina del departamento de Junín. Bueno, el fin de semana que viene, ¿qué se viene? Bueno, los invitamos a todos el fin de semana que viene, viernes 8, sábado 9 y domingo 10. Va a haber muchas actividades, asado a la estaca, tradiciones, vendimia, hasta la presentación de las reinas el viernes 8. Con el show de Juan Fuentes, Magui Cuyen, domingo en la mañana actividades encuestres, así que los esperamos a todos ahí. ¿Cómo te estás preparando? Bien, con muchas emociones encontradas, conociendo a las nuevas candidatas, que son todas hermosas personas. Así que bueno, con muchas expectativas. Bueno, esta semana va a ser muy particular, me imagino, para vos. Así es, con muchas actividades, tratando de organizar todo para que todo salga de la mejor manera posible. Bien, ¿cómo las analizas, cómo evalúan las candidatas ahora? Son chicas que están muy bien preparadas, están entusiasmadas, todas se presentaron porque tenían ganas de representar muy bien a sus distritos. Así que quien sea mi sucesora, lo va a tener más que merecido.